De piloto a lavacoches. Sí, mañana empiezo de camarera. ¿Quieres o no? Sabes, no deberías matar la última neurona que te queda. ¡Eh! No, no, habíamos quedado en que no te podías acercar a mí, ¿te acuerdas? Pero sí puedes mirar. ¿Un tequila? Hola, cariño. Hola. ¿Qué haces lavando este trasto? Tengo una sorpresa para ti. ¿El que el coche? No, el coche bueno he comprado para mí. Hola, Noa. Dan. ¿Qué haces aquí? Os podéis dar un beso aunque esté yo. Me alegro de verte. Yo tengo que terminar de lavar el coche. Estaba... Vale. Ven conmigo, que te enseño tu habitación. Ok. Hasta ahora. Nick, tenemos un problema. Ahora la que se ha acercado ha sido tú. No, no, es que mi novio, o sea, mi ex está aquí. Entonces el problema lo tienes tú, no yo. Es que le mandé la foto del beso en el coche. Ah, sí, aquella foto. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que si te reconoce se lo va a contar a mi madre. ¿Noa? ¿Noa? No. Ey, perdón. ¡Noa! Que no me puedo creer que hayas tenido la cara de venir hasta aquí. He venido en persona para pedirte perdón. 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 Lo de Betty no significó nada para mí. Te echaba de menos y ella me recordaba a ti. Tú me recuerdas a un orangután y no me meto en el zoo a besarme con uno. Noa, lo sé. Joder, sé que he sido un auténtico cabrón. Y merezco todo lo que me caiga encima. Perdona, tío. Mira, te haces la maleta y te vas hoy mismo, ¿vale? Está bien. Pero no hay vuelos esta mañana. Me cago en tus muertos, Dan. Bueno, 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 brother. Pero qué buena refrescada. No pasa nada, papi. Acompáñame. Mira, ven. ¿Eres idiota? Sí, divertido, ¿no? No. Tranquilo, aquí yo te ayudo a secarte. ¿Vale? Mira. ¿Y mis pollas? ¿Qué haces? Nos puede ver Dan en cualquier momento. Si nos pillan nuestros padres, se nos acaba el juego. ¿Eso es lo que quieres? No. ¿Y tú? Tampoco. A ver. Ay, Dios. No, mira, no pasa nada. Aquí te secamos, aquí te ayudamos. Oye, perdona. ¿Quién es ese tío que está con Noah? Ese es su vecino, Cayetano. ¡Nicolás! ¡A la voy! Exactamente, Nicolás. Oye, ¿ese tío no es el de la foto? ¡Sorpresa! Joder, mamá. Mira lo que te ha llegado. Vamos, yo diría que estas flores huelen a reencuentro. Gracias. Cariño, ¿te pasa algo con Dan? ¿Y...? ¿No? No, es solo que no me esperaba verle tan pronto. Ha sido como un jet lag emocional. Se me pasará. ¿No será que has conocido a alguien? No, para nada. ¡Hastaj到 con encontrar! ¡Tepolitiche! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y papá, ¡schilíbete! ¡Suscríbete! com